Detrás de la Facultad de Ciencias Sociales, pasando por esta entrada y cruzando este puente, nos encontramos con este pequeño reino de mariposas. En este mariposario habitan cerca de 100 mariposas de 25 distintas especies. Bueno, las funciones son tres, que son las mismas de la Universidad de Costa Rica, los mismos ejes temáticos que son la docencia, la acción social y la investigación. La docencia para los estudiantes de biología y de otras carreras afines que quieren estudiar la biología o la historia natural de las mariposas. La acción social, porque traemos estudiantes de escuelas, de kinders, de colegios, para que aprendan sobre el desarrollo sostenible. Y la investigación para poder colaborar con el desarrollo científico del estudio de las mariposas. Este lugar de 88 metros cuadrados, cubierto con un sarán que filtra en un 60% los rayos del sol, se creó durante la semana U del 2010. Albergue Especinativa de San Pedro de Montedioca, que vive a una temperatura de 27 grados. El mariposario está abierto al público de 8 de la mañana al mediodía. El recorrido guiado, personal o grupal, se puede reservar al teléfono 2511 8655. Las entradas tienen un costo de mil colones y el dinero recaudado servirá para mantenimiento del mariposario. El mariposario está abierto al público de 8 de la mañana.